Mercurius Ter Maximus Hermes Trismegisto El tres veces grande fue conocido como el gran sabio egipcio creador de la alquimia y un vasto y complejo sistema metafísico conocido como hermetismo Para algunos pensadores medievales Hermes fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo y se le atribuye la creación de la tabla esmeralda que contiene un texto breve y misterioso que revolucionó el pensamiento del occidente cristiano Se cree que el documento original se remonta al siglo IV de nuestra era y tendría su origen en el Egipto romanizado Se podría decir que el texto que contiene la tabla esmeralda es una joya de la sabiduría pues resume la verdad en pocas líneas e inspira al estudiante a seguir en la búsqueda de la co-creación de la piedra filosofal Su contenido aunque breve es profundo y podría resultar confuso para algunos sin embargo escuchando o leyendo detenidamente lo que este texto expone es fácil encontrarse con que dice la verdad del mundo de nosotros y de todo lo que nos rodea Se sabe poco realmente sobre la figura de Hermes Trismegisto y si realmente existió Aún así la sabiduría que contiene dicho texto es innegable además de ser muy importante y digna de tener en cuenta Te dejamos con el texto escrito en la tabla esmeralda Verdadero Sin falsedad Cierto y muy verdadero Lo que está debajo es como lo que está arriba Lo que es arriba es como lo que está abajo Para realizar el milagro de la cosa única Y así como todas las cosas provinieron del uno Por mediación del uno Así todas las cosas nacieron de esta única cosa Por adaptación Su padre es el sol Su madre la luna El viento lo llevó en su vientre La tierra fue su nodriza El padre de toda la perfección De todo el mundo está aquí Su fuerza permanecerá íntegra Aunque fuera vertida en la tierra Separarás la tierra del fuego Lo sutil de lo grosero Suavemente Con mucho ingenio Asciende de la tierra al cielo Y de nuevo desciende a la tierra Y recibe la fuerza de las cosas superiores Y de las inferiores Así lograrás la gloria del mundo entero Entonces toda la oscuridad huirá de ti Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza Porque vencerá a todo lo sutil Y en todo lo sólido penetrará Así fue creado el mundo Habrá aquí admirables adaptaciones Cuyo modo es el que se ha dicho Por eso fui llamado Hermes tres veces grandísimo Poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el mundo Se completa así Lo que tenía que decir sobre la obra del sol Grabada en una esmeralda y encontrada en su tumba Cuenta la leyenda que Hermes escribió este misterioso texto En una esmeralda caída de la frente de Lucifer El día de la derrota del ángel rebelde Leyenda o realidad Júzgalo tú mismo En mundos alternos Cada vez somos más Y queremos agradecerte tu preferencia El material queda a tu consideración Yo me despido No sin antes invitarte a que te suscribas al canal Si aún no lo haces A que cheques nuestros videos Les des like y los compartas Lo mejor del universo para ti Y los tuyos